¿Cómo están gente de Galería del Gol? Sean bienvenidos a un nuevo video Las noticias rápidas del fútbol solo aquí en Galería del Gol Así que no te olvides de darle me gusta, comentar y compartir Suscribirte también a este canal, ¿no? Comencemos Máximo Vanguera quiere retirarse en Barcelona Sporting Club El arquero Máximo Vanguera ve positiva la competencia con el uruguayo Damián Frascarelli Quien ha sido el titular en el cuadro torero durante la pretemporada y la Copa Libertadores Sin embargo, el guayaquileño piensa quedarse durante más años en el plantel, antes de retirarse A sus 33 años, el golero aspira a quedarse más temporadas en el cuadro torero y retirarse junto a la hinchada amarilla Menciona, quiero cumplir mi sueño de retirarme en Barcelona Entonces, esas son las palabras del cachetón Esperamos que lo pueda lograr para todos los hinchas canarios que aprecian a ese jugador 6 dólares, 6 latitas, costará la general para el primer partido en Liga en el torneo 2019 Apúntalo ahí, hincha albo, si quieres ir a ver Liga de Quito vs Olmedo LDU arrancará su participación en el campeonato ecuatoriano 2019 frente al Olmedo de Riobamba Equipo recién ascendido a la Serie La directiva dio a conocer el precio de las entradas para el compromiso en el estadio Rodrigo Paz Delgado 6 dólares la general, 9 la tribuna oriental, 10 la tribuna occidental y 20 el palco La venta de las entradas será el mismo día del encuentro, así que ponte pilas atentos a esos hinchas albos que quieren ir a ver ese compromiso Alianza Lima pide asesoría a Juan Cuentas para organizar algo parecido a la noche amarilla La noche amarilla de Barcelona desde la presencia de Ronaldinho empezó a trascender fronteras a tal punto que ahora clubes del extranjero empiecen a pedir asesoría para organizar este tipo de acto Así lo indicó Juan Alfredo Cuentas Nos han pedido asesorías para hacer algo parecido para la próxima temporada Esto es lo que indicó, manifestó Entonces que bueno que se estén dando a notar más los equipos ecuatorianos, los jugadores también en el exterior Seguimos hablando de Barcelona y es que Javier Arriaga agradeció al técnico Almada por darle la oportunidad de anotar Javier Arriaga entró en el minuto 4 tras la lesión que sufrió el uruguayo Robert Herrera en Barcelona Al final del partido el central ecuatoriano terminó como héroe tras convertir el gol del triunfo 2-1 sobre defensor Por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores Que bueno que se le estén dando la oportunidad y esperamos volverlo a ver en la selección El América de Quito tendrá un presupuesto de 800.000 en el 2019 Que bestia no, el América de Quito La dirigencia del América de Quito está ilusionada con su regreso a la serie A después de 30 años Por eso han buscado renovar la imagen modificando el escudo y presentaron una nueva indumentaria Con la que debutarán ante el Munchurruna el lunes 11 de febrero de este año A las 7.15 si lo quieres ver Los objetivos son claros, el equipo quiere quedarse un buen rato en la primera Por eso han armado un proyecto bien económico y que además le permita pelear en el segundo pelotón Por eso han traído algunos extranjeros ya conocidos de renombre Esperemos que le vaya bien a este equipo Defensor Sporting reclama los puntos ante Barcelona en la Conmebol Agárrate fuerte no, porque el Defensor Sporting presentó un reclamo a la Confederación Sudamericana de Fútbol Y solicitó los puntos del cotejo frente a Barcelona Si esto se da, ganaría el partido por 3-0 El fallo tendría que salir el lunes, o sea la respuesta el lunes 11 de febrero de la semana que viene ¿Y por qué? Por la supuesta inhabilitación de Sebastián Pérez Explicó que el futbolista cafetero no fue inscrito a tiempo para la Copa Entonces eso están reclamando ¿Qué piensas de esto hincha canario? Según José Ceballos los papeles de Sebastián Pérez están en orden ¿Tú qué piensas de esto hincha canario? Déjamelo en los comentarios Ahora en las noticias internacional Agárrate fuerte porque Colombia postergó la clasificación de Ecuador en el sudamericano Sub-20 Sí, el día de ayer en la noche ganó 2-0 al combinado Vino Tinto a la Venezuela en el cierre de la cuarta jornada Entonces por eso Ecuador tiene que hacer todo lo posible para ganar y estar en los primeros puestos Y tal vez quede campeón, ¿no? Del sudamericano Sub-20 Esperamos que le vaya bien contra Venezuela en su último partido Con gol de Felipe Caicedo Lazio gana al Empoli y sube al cuarto lugar de la Liga Italiana A fecha seguida Felipe Caicedo volvió a convertir con la camiseta de la Lazio Y su equipo lo vio a ganar en la Liga Italiana El delantero ecuatoriano fue titular y clave en el triunfo del cuadro romano sobre el Empoli Por la fecha 23 del torneo Que bueno, esperemos, yo espero que vuelva la selección, ¿no? América y Morelia avanzan en la Copa de México con ecuatorianos en cancha Recordemos Renato Ibarra y Gabriela Chilier fueron titulares Que bueno por los ecuatorianos en el exterior Otro que está brillando es Eric Castillo Que dio el triunfo al Cholo frente al Atlante en la Copa MX La Culebra convirtió este miércoles 6 de febrero del 2019 un gol al minuto 79 Para darle a los Cholos de Tijuana una victoria de 0-1 en casa del Atlante De la división de ascenso en Copa MX del fútbol mexicano Que bueno, que bueno Bueno, hemos llegado al final y una noticia triste que el cuerpo hallado en la avioneta Pertenece a Mileno Sale Ya algunos de ustedes han escuchado esta noticia Y condolencias de parte de Galería del Gol Y de todos los que hacemos Galería del Gol Y para una pena por su familia Y también por los clubes Por los dos clubes Bueno gente, esto ha sido todo Me despido No se olviden de suscribirte Darle like y comentar Nos vemos Hasta una próxima Bye